All right Massive, right now it's a lot of party Let me introduce a wiki, brand new tune Out to Spain, original Naya Biggie Massive, are you ready? Let me introduce a wiki, brand new tune One of the Malpins in the Tuna Come on, come on, come on, come on No creo en brujas que vuelan, come on, come on No jodas, entro Sonando en el bar y ratan de mami, punani, like Miami Pasa, pasa a Tijuana, pa' que la pase a Tani Para esas digo panes quemando su galla en el chalis Ya les va viendo como en carnavales El mismo tsunami de huracanes No preguntes mi friend, solo buscan los naves La crew, con todo el área, Madrid centro Parte en España, guardes una mano si es que tú tienes rabia Yo sigo brindando con todo mi friend en la feria Braba bam bam, braba bam bam Una vez me llega Naya Biggie man Pa' mi baile que soy yo, ya que hay el Darkman En la calle a la Riri o en el Lanzal O en el Lai Gallas no te levanten su plan Mujer atrevida que entre en la acción En la calle a la Riri o en el Lanzal En la calle a la Riri o en el Lanzal En la calle a la Riri o en el Lanzal